Hola, soy Felipe Pérez, tu guía en el mundo tecnológico. Bienvenidos a Felpers Technology, el canal donde aprenderás a dominar las habilidades más demandadas en informática y tecnología. Aquí encontrarás tutoriales prácticos y dinámicos. ¿Estás listo para desbloquear el conocimiento tecnológico y formar parte de la revolución digital? Únete a mi comunidad y sé parte de Felpers Technology. Hola, en esta ocasión te traigo esta impresora Epson L6270 en la que te voy a mostrar cómo escanear documentos en tamaño oficio. Aquí tengo un documento que está en tamaño oficio y esta no se puede escanear aquí porque el tamaño del escáner, el más pequeño, este llega hasta aquí y lo que necesitamos es escanearlo hasta acá, por lo que aquí no vamos a poderlo escanear. ¿Sabes qué pasa si te olvidas de darle like a mi tutorial? Los algoritmos de la tecnología inteligente validan los videos. Si les das like los mantienes vivos y los ayudas a llegar a más gente. Si no, desaparecen. No dejes morir este tutorial y dale like. Es el alimentador automático que está aquí arriba poniendo la hoja de cabeza en esta posición. Y voy a abrir la aplicación que tenemos de Epson. El software se llama Epson ScanSmart. Una vez abras la aplicación de Epson ScanSmart, te va a decir cómo es que está conectada esta impresora. Si la tienes por USB, te va a decir que tiene un USB aquí. En este caso, yo tengo que está conectada por medio de una red. Aquí me indica la dirección que yo tengo conectado. Ahora lo que tengo que hacer es cambiarle el tipo de hoja que voy a escanear. Fíjate que ahorita lo que tiene aquí configurado es una hoja en tamaño carta. Entonces lo que debo de hacer es seleccionar legal. De esta manera ya te va a dejar escanear el documento. Ahora sí, solo tienes que oprimir el botón de digitalizar en cualquier parte de este botón. Seleccionas un clic y va a empezar a escanear el documento. En automático jala la hoja y la escanea. Ahora sí, ya tengo mi documento. Este es el documento que acabo de escanear y está en tamaño oficio. Ya que tienes el documento escaneado, aquí por ejemplo tienes este botón que es para que tú recortes el documento si es que quisieras recortarlo. Voy a seleccionar cancelar. Y bien, si el documento está como tú querías, bueno voy a seleccionar por ejemplo en este caso siguiente y aquí tienes todo este menú con los cuales tú vas a poder seleccionar si quieres guardar tu documento en la nube o bien quieres guardar tu documento en la computadora. Como yo quiero guardar el documento aquí en la computadora, entonces tengo que seleccionar este ícono el cual me va a permitir que yo seleccione el nombre del documento y el lugar donde yo lo voy a guardar. Y va a quedar como un PDF o como un JPG. En este caso estaba seleccionado JPG, yo voy a seleccionar PDF, ya sea que tú lo quieras como JPG o PDF o cualquiera de estas otras extensiones, puedes seleccionarlas. Y también voy a dejar que se quede aquí en Downloads, ahí voy a encontrar mi documento, así que solamente voy a seleccionar guardar. Y bien, abrí mi documento y listo. Este es el documento que escaneé. Fíjate que escaneo desde el principio hasta el fin. Tal cual como lo tenemos aquí. Bien, espero que este tutorial te sea de utilidad y lo aproveches. Hasta pronto. ¡Gracias!